hola muy buenas a todos y pues bueno aquí nos encontramos en una obra aquí revisando para aquellos que se preguntan qué es mejor una losa de viguete y bovedilla de cemento de arena como esta o de poliestireno o losa maciza o losa nervada en una dirección en dos direcciones los acero realmente hay muchísimos tipos de losas que nosotros podemos colocar siempre la mejor va a ser la que esté pues en el mejor presupuesto y que sirva mejor estructuralmente por supuesto y va a depender de cada proyecto por supuesto que cada proyecto es este es único y de los claros las cargas entonces va a depender de muchas cosas aquí podría haber una diferencia importante no entre losa de poliestireno o de harinilla como ésta cuál es la ahí si puedo darles una recomendación cuál sería mejor bueno por ejemplo este tipo de losas hay bueno también aquí hay arquitectos que prefieren este tipo de losas porque sufren menos fisuras en la losa en bueno este pues sí prácticamente la losa de la parte inferior y está generalmente no no ocurre esto porque no ocurre esto en este tipo de losas muy simple vamos a revisar lo que es una una losa que una es y una obedilla aquí tenemos lo que es la lo que es esta y aquí van prácticamente las las viguetas entonces ponemos la vigueta de este lado aquí que sería esta de acá a ver si la podemos ver mejor en corte para que sea más este más preciso aquí podemos ver el detalle aquí está la vigueta y tiene ese tope que limita tanto este verticalmente como horizontal igual de este lado verticalmente y horizontal entonces por eso es que sufre menos este menos fisuras en esta losa en la parte inferior porque restringe lo que es este pues estas bovedillas restringen esos movimientos que puede hacer la vigueta ya sea así o así y el poliestireno no ese no lo restringe esto simplemente si hay un pequeño desplazamiento lo va a aplastar como pudiésemos nosotros aplastar con muy poca este muy poca carga entonces ahí lleva un poquito la ventaja lo que es esta ahora cuál es la desventaja de esto la desventaja de esto es que es muy pesado estamos hablando de 100 kilos por metro cuadrado o sea aquí en este metro tenemos 100 kilos otro metro 100 kilos si tenemos una losa como esta una loza de y pongamos 100 metros tenemos este pues es toneladas no sería 100 kilos por este por 10 metros bueno serían mil kilos una tonelada y bueno entonces tenemos más más peso la desventaja ahora si nosotros ocupamos poliestireno el poliestireno se puede mitigar el problema de los movimientos como habíamos mencionado estos movimientos torsionales o incluso desplazamiento este pues en equis o en con el en equis no pongámoslo en equis colocando lo que es una pequeña cadena en la parte superior y esa como ver esa cadena pues bueno esa cadena prácticamente se coloca una varilla en la parte inferior o sea en esta justamente aquí en el tope de esto en la parte superficial de esto de este concreto y otra en la parte en esta parte de aquí entonces habría que agregar dos varillas aquí arriba y otra abajo y agregamos lo que es esta este trabe de amarre así mucha gente la conoce muchos ingenieros la ponemos así este de amarre simplemente para restringir estos movimientos esta la ponemos a cada dos metros cuarenta dos metros cuarenta si tenemos más de dos metros cuarenta en poliestireno hay que agregar la para qué para que nos para mitigar este problema entonces eso tiene solución y en conclusión la verdad es que yo me yo prefiero lo que es la billeta de de poliestireno porque nos nos ahorra pues más más dinero porque al final si le agregamos una tonelada o dos toneladas en la estructura y si tenemos dos o tres entre pisos pues bueno ya son más más toneladas entonces si nos ponen más carga en lo que son los castillos la la losa las traves la cimentación entonces eso lo llevamos ahí hay que reforzar un poquito más y en la otra no simplemente hay que hacer ese trabajo pero hay que saberlo hacer si no lo hacemos pues bueno si preferimos utilizar este otro este otro método o realmente si no quieres que me dices que a mí me gusta este y listo pero bueno espero que les haya servido la información es algo pues yo creo que valioso esa esa información no muchos ingenieros lo saben y de hecho eso lo pueden ver en él hay un documento que la empresa pues bueno lo comparte de forma de forma gratuita y eso lo pueden leer ahí de las separaciones entre entre nervaduras y pues bueno eso fue todo espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente saludo